Música Amigos de Cazazaneros, traigo para ustedes una receta bien casera Unas deliciosas tortitas de papa con tocino y queso que les van a encantar, ya verán Ideales para preparar cualquier día de la semana Soy su amigo Juiz Palta y esto es Toca y Cazón, comenzamos Empezamos a cocer las papas en agua hirviendo con sal, agregándolas con todo y cáscara Para que se conserve el almidón y claro, el sabor Para saber que ya están listas, solo pinchamos con un mondadientes o tenedor Y si este sale de manera suave, ya están listas Para pelarlas, le hacemos una incisión con el cuchillo Y con la misma hoja del cuchillo y con ayuda de las manos, empezamos a retirarles la piel Colocándolas en un tazón y empezamos a machacarlas Música Lista las papas, le agregamos queso rallado tipo manchego o el de su preferencia Siempre y cuando funda a la perfección y seguimos machacando El queso ayudará a que el puré se compacte, recuerden que las papas aún deben de estar algo calientes Para que ayuden a fundir el queso Enseguida, agregamos el toque herbáceo de cilantro fresco picado Este ingrediente le dará un buen de sabor y aroma a nuestras tortitas de papa Agregamos también tocino frito, este lo sofreí previamente en una sartén a fuego medio Sin nada de aceite, ya que el tocino suelta su propia grasa Ya teniendo el dorado deseado, apagamos el fuego y le retiramos la grasa que haya soltado Este paso lo puedes hacer mientras las papas hierven, recuérdalo bien Ya agregado el tocino, colocamos un toque de sal para potencializar los sabores Pero no mucha, toma en cuenta que el tocino es algo salado Y terminamos de machacar para tener listo el puré Enseguida, colocamos un poco de aceite en nuestras manos para poder manipular mejor el puré al hacer las tortitas Agarrando un poco y moldeando con mucho cuidado hasta lograr el tamaño deseado Enseguida, las pasamos por harina por ambos lados y sacudimos para quitar el excedente Y hacemos esto con todas y reservamos A continuación, separamos las claras de los 3 huevos para montarlas en punto de nieve Teniendo mucho cuidado de dejar en el tazón solo las claras Que no se te vaya a pasar nada de yema porque afectaría el proceso al levantarlas Para ello, utilizaré un tenedor Muchos me han escrito sobre todo en los videos de postres Que por qué no uso batidora Que me compré una y cosas así Pero si tengo, ya ven Lo que pasa es que hay personas que no tienen Y no quiero que se sientan limitadas Y no se animen a hacer la receta Les quiero dar a entender Que si no tienen batidora Pueden usar batidor globo O bien el tenedor Pero si cuentas con batidora Pues más rápido, ¿no? Eso sí, recuerda que si usas batidora Debes empezar con velocidad baja Y vas aumentando poco a poco Y como dato importante Lo hagas con lo que sea Siempre bátelo hacia el mismo lado Como sugerencia Ya que eso ayudará a montar las claras más rápido a punto de nieve Como se dice en el ámbito gastronómico Oh, y no olvides Una pizca de sal Cuando ya están listas a punto de nieve Tienen tanta cohesión Que puedes voltear el tazón Sin miedo a que las claras caigan de él Ya listas las claras Agregamos una yema Y mezclamos de forma envolvente Sin batir demasiado Para no afectar la mezcla Ya listas Pasamos las tortitas enharinadas por la mezcla Con la ayuda de un tenedor Cubriéndolas por ambos lados Y retirando el excedente Y las freímos en aceite A fuego medio alto Dejándolas en el dorado deseado Las puedes dejar algo claras O bien doraditas Cuestión de gustos Se dieron cuenta lo fácil que es preparar estas tortitas De queso con tocino Muy muy sencillo Anímense amigos para prepararlo en casa Van a ver que les van a encantar Muy suavecitas Ese toque de base de cilantro No hombre está increíble El queso pues Es uno de mis ingredientes favoritos Además del crocante del tocino Pues que les puedo decir Esta receta amigos Es muy versátil Ya que le pueden agregar Otros ingredientes Tales como trocitos de jamón Le pueden agregar Atún Incluso de ese de lata El que tenemos en la despensa Sin complicárnosla tanto Incluso Una vez vi a mi hermana Maleni Prepararla con chorizo Y quedaron geniales Créanme Eso no me la sabía ¿Se dan cuenta? Pues es muy versátil Agreguenle lo que ustedes deseen Lo que se les antoje Para que queden Bien buenas Si esta receta les gustó No olviden compartir el video O suscribirse al canal De Toki Sazón Para más recetas como estas Cualquier duda Sugerencia o comentario En las redes sociales Me encuentran Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!